El Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó este miércoles la suspensión de los servicios de aerolíneas estadounidenses y extranjeras entre aeropuertos de Estados Unidos y Venezuela. La medida fue tomada debido a condiciones que existen en esos aeropuertos, los venezolanos, que amenazan la seguridad e integridad de los pasajeros, tripulaciones o aviones, señala un comunicado de la Autoridad de Transporte estadounidense. La secretaria de Transporte, Elaine Chao, acordó la suspensión luego de recibir una carta del Departamento de Seguridad Nacional de DHS, por sus siglas en inglés, que citaba reportes de disturbios civiles dentro y alrededor de los aeropuertos. El DHS también se refirió a la imposibilidad de acceso por parte de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, por sus siglas en inglés, en los aeropuertos de Venezuela para llevar a cabo procedimientos de seguridad y las acciones de Nicolás Maduro contra los estadounidenses y los intereses de estos en Venezuela. El país sudamericano atraviesa una grave crisis social y política, agravada por el enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el desafío del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino del país el pasado enero con el apoyo de medio centenar de países. La decisión llega dos meses después de que la aerolínea estadounidense-americana Irline suspendiese sus operaciones en el país sudamericano. En 2017, también lo hicieron United Airlines y Delta Airlines. A partir del 1 de mayo, además, la Administración Federal de Aviación estadounidense prohibió a pilotos volar por debajo de pie sobre el territorio venezolano, citando también razones de seguridad. Otras aerolíneas internacionales, como Avianca y Aerolíneas Argentinas, han abandonado previamente las rutas a Venezuela, por razones como inestabilidad del mercado o problemas operacionales.